Precisamente también el río Chicamocha ha presentado varias crecientes súbitas. Esto llevó al municipio de Capitanejo a tomar algunas medidas. Nuestra compañera Joana Adarmen nos presenta esta información. Joana, buenas tardes. Gracias compañeros, muy buenas tardes. El Comité de Gestión del Riesgo tuvo que activarse en las recientes horas debido a la creciente que presenta el río Chicamocha. El casco urbano y rural de Capitanejo siempre se ha visto afectado cada vez que crece el río Chicamocha. Por ello, las autoridades activaron las alertas para prevenir eventuales emergencias. Pues ayer en las horas más o menos a las nueve de la mañana hubo una creciente súbita del Chicamocha tal vez por el aumento de las aguas del río Chiscano. Y muy, muy, muy importante que tuvimos que iniciar con la Policía Nacional y los organismos del municipio de Socorro la activación del Comité Municipal de Riesgos. Hicimos algunas visitas en el sector de Puente de la Palmera y en el sector de Montecillo principalmente. Las autoridades pidieron a la comunidad que vive cerca del río estar atentos a las recomendaciones. Las veredas y el casco urbano que son los sectores que están a la margen del río para que tengan mucha precaución y sigan las recomendaciones que le hemos dado en fechas anteriores. De otra parte, la vía que comunica a Capitanejo con Macaravita nuevamente fue habilitada. Sin embargo, se le pide a la comunidad transitar con precaución debido al desprendimiento continuo de rocas. Es la información que se registra en la ciudad de Málaga. Continúen con más información en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.